Un montón Yo no hay otro Y además que hace falta algo de De práctica ¿Cuál hago? La primera esta era muy fácil Por ir hacia esto Tangente seno Partido coseno ¿Sí o no? Y luego hacia mínimo un múltiplo Esto es coseno partido coseno Esto es demasiado fácil Y ahora ¿Cuánto es seno cuadrado de alfa Más coseno cuadrado de alfa? Queda Coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa Partido coseno cuadrado de alfa ¿Y esto cuánto es? ¿Cómo? Uno Está una de las primeras que hay que saberse Y no creo que venga Antes de todas las tablas esas Seno cuadrado de alfa Más coseno cuadrado de alfa Igual a uno Esto lo sabe todo el mundo ¿O no? Venga No Pon float todo Todo float Donde ponga doble también float ¿Y esto? Gracias